Tata, a mi no me matan, soy el matatana Y tu huachapaja con el tacata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Ese culo, rapapapam, taca, 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 maturo Si yo apago la luz, tu la quieres prender Que yo se que tu prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo se que tu prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Y tengo un novio nuevo que me arregla Tata, taca, 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 bing, pom, pan, pom, pan, taca, taca, taca Y la que la piri que llegó, la piri que pa' Y la que la piri que llegó, la piri que pa' Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Ese cuento en un botín, tal quiera en un botón Te gusta la suprime, yo me hice chapón Taca, bing, pom, llegó tu sansón El que a la vaina le pone el sazón No te mire río, pero si te miro, ma Yo vivo en tu casa, que ella se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La prensa tiene palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces no demoré Y perdóname, perdóname Si me tardé en venir, está bien dólares Pero estoy en ti, sé que te robaré Yo lo hago y quiero darle otra vez, mami, devórame Y perdóname Venga, que yo juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella A mí no me matan, soy el matatán Y tú huachas, baja con el taca, taca, taca Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo, te coledo y tra, tra, tra Ese culo, rapapapán, taca, 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 ma Te desafina Tal vez no te mire río, pero si te miro, ma Story, vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, 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 ah Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Y bien, a que yo juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Uno de ellos para esa final Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Soy de esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Atenga tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah No me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el cacatá, racatá Y la tengo en cuatro como un animal de sacatá Con ese culo, peco, le doy tra, tra, tra Ese culo, rapapapán, racatá ¿Dónde está la zorra que le gusta el zoom? Zoom, 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 zoom Ay, no, está, lo, co, siénteme Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la tanda Tócate, tócate, tócate Cómo se ha tu ver a person I'm back at me, I gave a move Can't see the problem, I know it because she had to move It's a bad thing, please It's a bad thing, it's a bad thing It's a bad thing, it's a bad thing The whole club was lookin' in Atta done lava any time even in winter Can let me see how you a bad body Sippin' when you see done funny, tell me, in a dot That's a me, tell me, can let me see how you a bad body Smokin' on you, Flaky, block it, tell me, in a dot Yo me aburro, devórame, y perdóname, si me tardé en venir esta vez en dólares, pero ahora estoy en ti, sé que te robaré, se lo hago y quiero darle otra vez, mami, devórame, y perdóname, si me duelo cara a cara, y no me ronques, baby, dispara, que ya yo me puse el chaleco antibalas, y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara, contigo te voy a hablar la clara, tengo un cross, echártela en la cara, y no me ronques, me ronques, vuelvo loco al que me vea, no siento que pena, la noche se pesa pa' darle su mal, que linda la banda, los picos que es de una mexicana, nos vamos hasta mañana, y no me ronques, la chapa y en candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela, y es que va a apretar, echado eso pa' acá, la nalga para atrás, tra 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 touch it, touch it, touch it, touch it, shut up, and bend over, ay, let your back out to the talking over, so talk up, yo, tu, dinero, hotel, tu, pierna abierta, yo, meter, chiqui, chaka, 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 chiqui, ch No, no. Whiskey, ron, tequila y a su ex, no olvido. Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba. Me beza ya. Va, va, va. ¿Por qué soltera ya está? Dime, ¿por qué no te devolviste? Le dije adiós. Líbrame del mal y que es soltero. Si fuera en la vida, pues me muero. Escuché un disc que yo lo recupero. Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra. Y me salió, vi, tú. Le puse duro y la mata es la raya. Y aunque sea mentira, queremos esta noche 3 cachas, marihuana, se tose Bayando se le sube el escote, ella what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Le doy en la noche, al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime La de la Piri que llegó, la de la Piri que está aquí, es de la Piri que llegó La Piri que está aquí, es de la Piri que llegó, la Piri que está aquí, es de la Piri, Piri, Piri Y los que te pop pop quieren Piri, y los que te pop pop quieren Piri Oh, sé que me quieres ver, bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede, enredarte en mis piernas es lo que quiero La que hay, si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ya vengo por el retorno, yo quiero tu panda y de adorno El carro en hotel yo lo transformo, yeah Belita pa' calentar el entorno, si Con un video no me conformo, yeah Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo No puedo resistir De claro que quiero ver realte Ver realte, aceptarte Ver realte, conectarte Ver realte, aceptarte No puedo resistir Tra, tra I can be lost I can, I can Like whoever Hey J S Ay, yo soy loco cuando lo mueve así Dura encima de mi Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Por ti que tú te muero A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Ya te oíste a tu amiga, en bajita le metí Y siquiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Para todos los radioescuchas Estamos aquí reunidos Para escuchar esta enigualable hora Cortesía del cartel de Santa Vende la vela morena O echa como suena el pelicón Los compras, mis abrigos Siento tiempo Siento tiempo Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de Recuerda en Miami Me tened oídos a la mente Llorí y no puedo verte Y como me llaman, como la rara Y solo me la activa Y solo me salió pico Y después le puse duro y la maté en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje rey y vamos pa' la playa Y a nuestro solo me salió Dice eso, deja de que mame el chaleco, eco A Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela Es que yo quiero la compi completa ¿Qué? Chocha, duro, tela Duro, duro Papi, 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 duro Papi Papi Guayetra Me, pe, 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 pe Pe, 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 pe Peleando apretadito Hasta que el bote Me compro la mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una boleta A base de cadera Y yo te me muevo Y me saco lo que quiera La cintura baila cha cha montada en cajebol Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Saca todo el botón Caltera en un botón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón El es el culanito Mi Tere aparte Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Estamos en alta Estilo Mexa Pa' enseñarles cómo se mezcla Trae un muerto flow Aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Me tira, me tira Pero nunca se me acerca Pues qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Los tuyos comprados Uy, uy, a esa final Tal vez no te mire arriba Pero si te miro más Hoy ve esta casa Que ya se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente Que el suelo es un bloque de hielo Aprende tienes palabras Antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego Y digo Ah, ah, ah Tengo un duelo Cara a cara Y no me ronques Baby, dispara Que ya yo me puse Luchale con ti bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Echártela en la cara Tocate, tócate, tócate Tocate, tócate Tocate, tócate Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Echártela en la cara Tocate, tócate Te va a desatar Tocate, tócate Tocate, tócate Pim, pam, pam, pam Dale, pam, pim, pim, pam, pam Tocate, tócate Tocate, tócate Tocate, tócate Tocate, tócate Hay que llevarla Pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Echazo de sopa La nación para Tocate, trac, 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 trac Shut up En Ben Nova Ay La chava de Coquinova Sopaca ¡Gracias!